Con motivo del 40 aniversario de la Biblioteca Pública Provincial de Jaén, se ha inaugurado esta exposición del cuarto proyecto artístico del colectivo Metáfora, Sinfonía para otro mundo. Esta muestra de 24 artistas jienenses surge a raíz de un texto generador del proyecto de José Román Grima. Este texto ha dado pie para que los distintos artistas expresen sus visiones de ese fragmento en los más diversos formatos, pintura, fotografía, ilustración, literatura o videocreación, entre otros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!